aquí estamos con domenito oiga y pues aquí estamos platicando de que pues ire unile pues como era y todo no hombre cuando la hacienda aquí estaba muy grande si la hacienda si yo me acuerdo por acá era una hacienda aquí ya pues ahora si que usted estaba chiquillo cuando estaba en la hacienda esta verdad si estaba chiquito usted tenía como unos como unos 20 años ya no 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 tenía cuando estaba en la hacienda en grande tenía diez años ah chicos y diez años me acuerdo cuando había mucha caña y en aquella me lavamos moliendo todo lo que o sea esta era una hacienda donde molían caña y todo eso caña y hacemos a la melaza los peloncillos todo eso peloncillos haciendo aquí me acuerdo cuando la cena tenía muchos de los bravos, le posee la escoba yo tenía adultos que ayudaban a los amistis el triunfante, el triunfante, el triunfante, el triunfante, el triunfante eran los chiquitos que lo hacían en aquel tiempo me acuerdo que si que cosas haces, ya ha pasado tiempo y ahora ya ya fue las ruinas, ahora si fue las reliquias le digo yo si, aquí era el sabón grande que el mes pasado solo los lugares que no entran a la capa los vendían o los pasaba al partido porque en aquel tiempo aquí no que decía yo y mi parcela lo hacían de pasar tierritas al partido al partido pasado al tercio por ciento hacían tres montones de crucero al maíz tres montones de maíz la hacienda llevaba su parte eran canículos de la hacienda verdad? y ya en aquel tiempo muchas señores ya pues en aquel tiempo estaba triste la situación iban a juntar los cruceros que dejaban la hacienda la hacienda era un falsazo maíz y dejaban en aquellos tiempos que cosas que historias tienen los señores de 95 años y como dicen y como dicen usted de camino a la Rioverde mire el Rioverde era la cuba de tierra todo pleno del Rioverde estaba uno con su caballo y su burrito y daba la vuelta ahí junto a la iglesia a defenciar los caballos ahí donde estaba ahorita el batón ahí ahí tenían los corrales en aquel tiempo para desechar su burrito y estaba el cuidador con su llave para entrar a usted por caballo por su burrito al señor le echaba el candado cobraba 20 centavos la comunión ah 20 centavos ya 20 centavos ya si señor échale 20 centavos 20 centavos como estacionamiento les cobran ahí el tiempo que llevamos su carreta si van en carreta arriba aquí al tiempo con carreta cuando llegó la sabra el cacahuate un señor de la cojada compró mucho cacahuate aquí por la manzanilla aquí aquí carlos bueno aquí que se sembró cacahuate caña que se sembró mucha caña mucha caña mucha caña y aquí se administraba todo por eso muy chacahuate hacía mucho pero decidió hacer eso de los pocos ahí estaba como le decía hacía mucho pero decidió eseoseo que estuviera quemando tener esa caña era mucha caña cuando estuviese un ejido corrieron a la hacienda cuando el señor no quería pero si yo me quedaba no querían correr en la hacienda mil pitas era aquí en la hacienda Más que en los ejidos, entró un encanto Rodosio Juárez y un nieve de muchitos, estaban muchitos nomados, entraron y hicieron un juego y quitaron el llano, el llano de calor, ese es el plan. Los olimpistas no tenían siembra en aquel tiempo, si no, puede dar a usted saber si los olimpistas tenían mucha siembra. Hicieron ya cuando se han elegido, entonces yo iba a los sembradores en aquel tiempo porque la hacienda pasaba a las tierras, al partido, hacia otros montones de maíz, ya le sumó a la hacienda, ya lo creíste. Que barro, mire, no. Dicen que ustedes son una reliquia de sabiduría de lo que, y también cuernos, eh, 95 años está muy fuerte y escucha muy bien, digo, no le tengo, hay muchas personas que le tengo que un poquito hablar más fuerte que me da pena, pero usted se escucha muy bien y se acuerda muy bien de todo. Cuando ya pasó la revolución y todo, llegó muchos, muchos soldados, caballos, hubo caballos con las ladruras, la mamá otra vez era el perrabo, pues vivía la bomba, se había adelantito, no se había hasta con ellos caballos, había también. Caballos revolucionarios, puros soldados, puros soldados de la revolución, hay caballería, ya miraban y abrieron los puertos de la hacienda, echar más a los caballos en los parqueos que había, en aquel tiempo. Yo me acuerdo de aquellos años, ¿Usted en qué año nació? ¿Tiene 95, dice, ahorita? 95 años. ¿Fue en el 1900 y cacho, no? Sí. 95 años, ¿cuántos años? Casi pegándole al 2000... No, al... 2000, 1900... A ver, de qué tal. Había muchos señores con burritos para volver a vender tuna, tuna, los de acá de San José para acá, a River, a River, estaba jodiendo en aquel tiempo, llevaban frijol a vender a River, los arrieros, le decían los arrieros porque arriaban a los tres, cuatro, cinco burritos, los arrieros en aquel tiempo. En puros... Ya cuando pasaban para allá, llevaban sus burritos. Eran los cargadores, en el tiempo no había más que puro arriero con sus molas o sus bestias, ¿verdad? Pura carretera, ni qué tanto, nada. ¿Y aquí pura sierra, pues, dónde más? Pura tierra, camino por tierra. ¿Y usted qué trabajó estuvo? ¿Usted, qué dice, qué dice, fue cortador, me decía? Yo en la agricultura de sembrar. ¿De sembrar? Sí, cuando en aquel tiempo de la hacienda, yo andaba sembradora en aquel tiempo, con el chico, con mi papá. ¿Y aquí estaba bien grande la hacienda entonces? Aquí era muy grande la hacienda, grande, más que no querían afrontar la hacienda porque los que trabajaban con el chico Santana, el chico de Fuso, el chico de Froto, y eran los caballeranos de aquel tiempo, no, todo aquel tiempo se respetaba el sol, por allá, yo los recogía a la obra de polvo y ya, pero no quedaban asentados, ofenderos, cuando vieron que había milpitas y el tanque y se arremaban hasta acá, ya habían jodido la laguna, entonces repararon los viejitos y echaron afuera del haciendado, y ya después hacer parcelas para el chico elegido y arrancar la calle de aquí el proteger el monte. Y esa es la historia que platican en muchas partes, ¿eh? Donde voy a caer a haciendas, llegó el momento en que corrieron los hacendados, por abusivo, ¿verdad? Como la recién de canoas, este de gallinas, también los corrieron, ¿eh? También los corrieron. Y ya todos, Tapona, hizo todos los terrenos que se llamaban los de gallinas, digo, porque yo ya después, ya me hice de Tapona. Sí, Tapona, sí, Tapona. Y ya también, allá Dios me dio la esencia que en aquel tiempo, pues el dinero valía las tierras baratas, compré seis tierras y me exploté para mis animales en aquel tiempo. Dios me ayudó porque yo me casé con una señora de allá y me fui para allá porque cantaba que aquí había muy poco terreno para sembrar, porque a ver me gustaba la agricultura. Quería sembrar bastante. Sí, y allá sembró seis tierras, ¿cómo? Pagaba peones, pero en aquel tiempo los pagábamos cinco pesos a los peones. Para la doce y media, vámonos, pero cinco pesos. Y ya les daba su cervecita. Ah, siempre la cerveza, esa sí es clásica, pase el tiempo que pase. Para el grino, para que te ayudaban a trabajar. Sí, 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 los atendía bien. Así, no, no estamos nada, no, pero no. No vienen, ya no riesgan a trabajar. Yo les ayudo. Sí. Yo los granjeaba, pues, un refresco, órale. Ah, qué bueno. Es don Benito, ¿cómo se apega? Benito, ¿qué? Benzor. ¿Cómo? Benito Benzor. 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 Benzor, Andile, pues. Benzor González. Benzor González, sí, mire, pues aquí parte de lo que nos platica de la historia de la hacienda y, pues, de las tierras, que lo que se daba aquí también, que era el cacahuate, que, ¿cómo se llama? Mucha caña. El filoncillo, la caña. El filoncillo, aquí, esa señora estaba muy en grande. Y dígale a la gente, ¿cuántos años tiene? 95. 95. ¿Y todavía baila ahorita, va a bailar o no? No, ya, ya, ya. ¿Tampoco ya no le he hecho cheve o no? Sí, una aquí, otra. Ya no puedo. Poquita nada más. ¿Se ve así le he hecho o no? Se ve así, uno o dos. Uno o dos, sí, ya está. Porque ya me siento que no se muerro. Sí, no. Porque ya me siento, pero... Sí, nada más, como dice, nada más lo que pide el cuerpo, va a... Para que no se mal acostumbre el cuerpo. Está bueno, Benito, pues aquí estamos. Y aquí, como usted viene siendo su sobrino, también. Sobrino, sí. Su tío sobrino, sí. Ah, su tío. Sí. Y muchas gracias que nos está dando práctica. A Nile, qué bueno. Se agradezco, que nos está menos en práctica. Bueno, y ahorita, aprovechando, sí que está con su sobrino, que es el que nos dijo que vinimos aquí a... Que usted sabe de la historia de aquí, de la hacienda. ¿Usted tiene familia en Estados Unidos también? Sí. Sí, también tiene. ¿Tiene familia allá en Estados Unidos, en los Tiger Nights? Sí, ya, dos, una hija y un hijo. ¿Sus nietas están por allá? Todas mis nietas de mis hijas. ¡Esto! Yo sí tengo mucha familia. Ah, bueno, pues le mandamos a su nieta. ¿También tiene con él? Sí, a la hija. ¿Sus nietos qué? ¿Sus nietos qué? ¿Cómo se llaman sus nietos? Mi hija se llama Sebastián Benavides, Guadalupe Estrada, Esmeralda Benavides, Rubí Benavides y el mayor de mis hijos se llama Héctor Benavides. Héctor Benavides. Maribel Benavides, María Sandra Benavides, Luzelena Benavides y Rosaelia Estrada. Un saludo para todas mis hijas. Aquí estamos. Y ahí un saludito a todos ellos. Y mire qué unidos que tenemos abuelto desde 95 años todavía. Y mis yernos también en principal. Sí, sí, son Benavides, Benzor, porque son hijos de la... ¿Mis hijas? Sí. Son hijas. Ellas son Benzores. Bueno, a veces sí, ya son Benzores porque este... Ya pues... Ahí se pierde de repente el otro apellido, ¿verdad? Pero como quiera que queda abuelito que respalda el apellido, ¿verdad? Allá graban el apelativo de los esposos. Sí, sí, así son las... Que es este, a veces el apellido. Pero bueno, pues aquí seguimos estando. Entonces con la familia, ahora sí que ya es Cruz... De León Cruz. De León Cruz aquí. Como sí. Este, Cruz Briseño. Este, me dijo... Benavides. Y estamos con ellos. Benzor, don Benito Benzor. Benito Benzor. ¿Y usted? Raimunda Benzor. Y estoy con mi prima. Con tanto gusto que nos recibió con mucho gusto. Y nos hemos querido mucho. Qué bueno, qué bueno. Y ahorita va a seguir el bailongo para que bailen todos. Ay, qué bueno. Tengo gusto que todas mis sobrinas. Sí, le quejo. Estoy bien contento. De mis sobrinas que... Dicho de tener 75 años y 95 años. La más bien los acompañan de la Tapona. Estos son de la Tapona. Sí, son la Tapona que está... Nosotros la pasamos por ahí. Es río verde, ¿verdad? Está bien, es río verde. Sí. Bienvenidos y a divertirse mucho. Y bueno, pues ahí un saludo a toda su familia que está por Estados Unidos. Y pues un saludote por ahí, miren. Ahora sí que tienen a su abuelita por acá también a este lado. Le cumple años. Y al abuelito que está por acá también que bueno, nos platicó la historia de esta hacienda también. 95 años. Pues Dios los bendiga mucho. Y te vamos a ir para la iglesia. Gracias. Que ya cumple. Ahora sí que van a pedir gracias a Dios. Vamos a pedir gracias a Dios todos. Y pues ahorita seguimos. Y a revolucionarse.